Como decía anteriormente, pues estamos felices de poder contar contigo en Mundo. Eres un hombre muy ocupado y eso es bueno porque... Pero no tanto. No tanto, no tanto. Y bueno, para los que no conocen al Mundo, yo no sé si hay alguien que no lo conoce, pero igualmente sé que hay gente que no le suena de nada. Entonces le voy a decir que el Mundo es mexicano, aunque parece más guatemalteco, pero es mexicano. Él conoció a Jesús a los 12 años y el pastor de aquella primera iglesia donde él estaba le impulsó a las misiones y al aprendizaje. Con esa edad le proveyó de formación en homilética, hermenéutica, psicología pastoral, entre otras cosas. Y con 17 años fundó el Movimiento Nacional Antortias Juveniles en México, impulsando el liderazgo juvenil en diversas partes de su país. A los 18 años grabó un disco, porque él también se dedica a cantar, llamado Mi Anhelo. Que no sé si es que está en Spotify, por último. No, no, imagínate, eso es cassette, eso ya ni siquiera lo puedo recuperar. Eso fueron cintas de cassette. Eso hace años. Bueno, historia. Con 22 años plantó la iglesia Antorchas, comunidad cristiana, la cual pastoreó hasta los 31 años, cuando fue invitado junto con su esposa Carla a pastorear a los jóvenes de la iglesia de Palma de Mallorca, dando el salto a España. Fueron pastores de los jóvenes, y luego de aquella histórica iglesia que este año ha cumplido 150 años, y estuvieron durante casi ocho años pastoreando la iglesia en Mallorca, se mudaron a Madrid, entendiendo que su tiempo en Palma ya se había terminado, pero en breve volvieron a hacer mudanza a la ciudad de Barcelona, lugar en el que actualmente residen. Su ministerio consiste en ayudar iglesias y equipos de liderazgo, sirviendo particularmente a tres iglesias en Barcelona, que es Espor P, en Moncada, Viva, en la Iglesia Viva en Santa Coloma, y la Iglesia C-29 en el centro de Barcelona. En Mundo forma parte del Comité de Inmigración del Consejo Evangélico de Cataluña, y trabajan al frente del Movimiento Juvenil Sentido Contrario, y como impulsores de la plataforma ComparteIdeas.org. Y también está con su nuevo proyecto de podcast, De Vuelta al Origen, lo pueden también seguir en todas las plataformas, ¿no? Y bueno, aparte también escribe y tiene también algunos libros, ¿no? Para los que conocen a Mundo, pues es un gusto poder contar con él. Muy bien, papi. Ah, Dani está enseñando el libro por ahí. Muy bien. Pues en Mundo, todo tuyo. Te damos paso y que el Señor te guste, hermano. Muchas gracias. La verdad es que me encanta estar con vosotros esta tarde. Es de ratito que vamos a pasar juntos. Quiero, de verdad, asomarme a una oración de Jesús, una que todos conocemos con el nombre del Padre Nuestro. Quiero asomarme junto con vosotros, porque creo que para este tiempo nos viene bastante bien, bastante bien. Si veis en la publicación que se hizo por redes y tal, el nombre de la enseñanza es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y quiero echar un vistazo a esa frase, un poco al contexto de esa frase, por qué creo que Jesús se refiere a eso, y un poco algunos detallitos que hay allí mientras Jesús hablaba de esto. Y como decía antes, para mí poder compartir esto con vosotros, pues es una alegría, porque me siento muy vinculado a vuestra iglesia, os voy siguiendo, pero más allá de eso, pues bueno, con Ayram, con Marta, y con varios de los que están aquí ahora mismo también reunidos, con Carmelo, estuvimos ahí compartiendo, y la verdad es que sentimos que os echamos de menos y que queremos ir a veros pronto, a ver si cuando se acabe todo este apocalipsis y podamos volver a la vida normal, en la medida de lo posible, pues eso, podamos volver y saludaros. Bueno, muy bien. Ay, bueno, vamos a Mateo, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, déjame ver, sí. Jesús estaba enseñando en el sermón del monte, estaba enseñando acerca de la oración. Entonces quiero leer desde el versículo 5, porque él se quedó ancho, digamos, se quedó a gusto con lo que comentó. Dice, tú cuando ores, cuando ores, no seas como los hipócritas. Qué curioso, ¿verdad?, que cuando Jesús va a empezar a hablar de la oración, no comienza por definir la oración ni cómo hacer la oración, sino justamente cómo no hacerla y cómo no abordar la oración, sino que él empieza por ahí, lo que no es la oración y cómo no hacerla, ¿verdad? Él empieza por ahí. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú, cuando ores, más tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, como bien decía Iram, yo estoy dando seguimiento a un podcast semanal que sale todos los miércoles, entre miércoles y jueves, voy sacando un capítulo. Y el último que hice, el que fue esta semana, tuve la oportunidad de conversar con un buen amigo, pastor, un referente de liderazgo juvenil en toda Latinoamérica y México, Timmy Host. Y hablábamos un poco de estos versículos, de la importancia de entender cómo Jesús percibía la oración y lo que era, de hecho, para él. Y me interesa mucho comentar, como decía, algunos detalles. La palabra oración, la palabra pura y dura, oración, es esta palabra. Pues es una palabra que nos viene más del latín que de otro sitio, la palabra orar. Es interesante porque creo que la palabra orar, y ahora me disculparéis, y yo os invito a que luego lo investiguéis y lo penséis, le deis dos vueltas o tres, pero creo que la palabra orar como tal queda muy corta, muy corta, muy corta, de lo que aquello a lo que Jesús quiso referirse. Porque orar, si lo pensáis bien, tiene el sentido de oralidad, tiene el sentido de hablar, de comunicarse, de hablar, de hablar, de decir palabras. Orar tiene que ver con lo oral, tiene que ver con la boca. Pero la verdad es que es una palabra que se queda muy corta. Orar, la palabra orar se queda muy corta, pero muy corta, con lo que realmente Jesús estaba hablando. Él realmente estaba usando una palabra muy interesante, que ahora realmente yo a lo que quiero llegar es saber una palabra, una palabra, cuando habla del pan cotidiano, en la oración del Padre Nuestro. Pero bueno, por eso no me centro aquí tanto, solo lo menciono. Pero esa palabra orar realmente es una palabra que significaría un encuentro de deseos. Orar, nuestra palabra orar se queda muy limitada frente a lo que Jesús estaba mencionando, como el acto de relacionarse con Dios, de entablar una comunicación con Dios. Él estaba pensando en un encuentro de deseos, en el encuentro de mis deseos, con el encuentro de los deseos de Dios. Y al encontrarse ahí, entender qué parte de mis deseos tenía que someterse a los deseos de Dios, o cuáles de mis deseos, sí que estaban ya, digamos, en la misma línea de los deseos divinos. Entonces, en ese encuentro, no solamente somos llamados a hablar, porque orar sería eso, sería hablar, ¿verdad? No somos llamados solo a hablar, somos llamados a estar con Dios, a guardar silencio incluso, a hacer introspección, a meditar, ¿por qué no? A estar en silencio, a escuchar, ¿verdad? O sea, la palabra orar se queda, como he dicho ya tres veces o cuatro, se queda muy corta frente a lo que Jesús estaba esperando de esa relación, o de ese encuentro de deseos entre Dios y nosotros. Ya os digo, todo esto, investigadlo, miradlo, y yo creo que os sorprenderéis en una investigación profunda, sencilla también, pero bonita de vuestra parte, ¿verdad? Entonces, Él nos invita a que cuando oremos, nos vayamos a nuestro lugar secreto, que cuando queramos hablar con Dios, que no lo hagamos públicamente, porque, o sea, como dice aquí los hipócritas, no que orar públicamente sea de hipócritas, sino en el cáliz, en el que lo hacían los fariseos, que los fariseos oraban para que los escucharan otros, ¿verdad? Oraban para ser vistos de los hombres, esa era su motivación, y por lo tanto, esa era su paga. Dos veces, no sé si lo habéis notado, Él está hablando que la gente que ora de esa manera ya tienen su recompensa, es decir, ya fueron pagados, ya oraron, ya los escuchó alguien más, pues ya está, hasta ahí llegó esa oración, no tiene mayor repercusión, no tiene mayor trascendencia, allí se ha acabado todo. Alguien te escuchó, alguien te aplaudió, dijo, ¡ay, qué bonito ora! Ya está pagada tu oración, en un sentido. Y el versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues, oraréis así. Ah, sí. Oh. Y entonces aquí, ¿verdad? Abre, abre, el Señor Jesús abre una puerta a su propia intimidad. Nos está enseñando la manera en la que Él oraba. Y quiero que veáis que justamente lo que muestra es un encuentro de deseos. Cosas que son de Dios y cosas que son mías, cosas que Dios desea y cosas que yo deseo. Pero en la oración esto se encuentra, y este es el punto que me interesa subrayar mucho para que veáis que hay una frase ahí que es fuera de, absolutamente fuera de todo lo jamás escrito. Hay una frase ahí que es esta del pan nuestro de cada día, que se sale totalmente todos los cánones jamás escritos. ¿Vale? Entonces por eso es que yo quería referirme a esto y espero tener la suficiente capacidad y la suficiente habilidad de compartirlo de la mejor manera posible. Mirad, Jesús dice, cuando oréis, orad así. Y Él empieza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Este es el versículo que me interesa, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que este versículo del perdón esté después del pan. Ahora, 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 ahora profundizamos. Y dice, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero que veáis que Jesús está haciendo este encuentro de deseos. Está refiriéndose a cosas que son de Dios y cosas que son nuestras. Mirad, Padre nuestro, es por donde arranca, esto es algo mío, esto es algo que ya tenemos, es algo con lo que ya contamos. Contamos, queridos amigos, con el hecho de que Dios es nuestro Padre. Y partiendo de esa plataforma, pues la comunicación será mucho más abierta, mucho más genuina, mucho más honesta. Es decir, cuando tú hablas con un desconocido, pues tienes que intentar quedar bien con él, ¿verdad? Tienes que intentar quedar bien con él. Pero cuando hablas con tu padre, o sea, por ejemplo, mis hijos, no tienen que dar un preámbulo para quedar bien conmigo, ya son mis hijos, ya los conozco, ya sé de qué pie cojean, ya sé sus fortalezas, sus debilidades, ya los conozco, ya los conozco, no pueden hacer nada para convencerle de nada, porque soy su padre y tengo ganas de que ellos estén bien y que tengan las cosas que piden, las que convienen, no todo lo que piden, las que convienen. Pero si se parte desde esta realidad de que el Padre es mío, es mi Padre, entonces todo lo que yo pueda pedir partirá de esto, de que este Dios, de que este ser magnánimo es mi Papá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, esto es algo de Dios, la santidad de su nombre, él es mi Padre, la santidad del nombre es suya, ¿veis? Hay cosas mías, hay cosas suyas, es un reconocimiento de lo que es mío o lo que es tuyo y que se encuentren a fin de que haya un objetivo. Dice, venga tu reino, el reino es de Dios, no es mi reino, es su reino, venga tu reino. Cuando yo estoy pidiendo que venga tu reino y que luego diga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, entonces ahí el encuentro de deseos se cumple. Señor, el reino es tuyo, ¿vale? Ahora, tú tienes una voluntad y yo tengo otra. Permíteme que mi voluntad, ¿verdad?, se sujeta a la tuya de tal manera que lo que harías en el cielo se haga aquí en la tierra. Permíteme someter mi voluntad a ti de tal manera que todo lo que yo quiera esté sujeto a ella, esté sujeto a tu voluntad, esté sujeto a tu honor, a tu gloria y a tu reino. Yo tengo una voluntad, tú tienes la tuya, pero que se haga la tuya, ¿sabes? Que la mía quede sujeta a la tuya. Y entonces viene esa frase maravillosa, pero maravillosisísima, que nos deja Jesús ahí y que por las traducciones se nos ha quedado en el aire y la hemos interpretado de una manera muy buena, muy humana, pero que volvemos a lo mismo nos impide ver la profundidad de lo que Jesús quería decir. Él dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es muy interesante porque primero, si lo pensamos en castellano, esta es la única frase o la única palabra a la que Jesús le pone un adjetivo o a la que le pone una coletilla, es el pan nuestro de cada día. Eso califica al pan, es el pan cotidiano, el pan nuestro de cada día. Es la única frase en todo el Padre nuestro que tiene un calificativo, es el pan nuestro de cada día, de cada día, es el pan cotidiano. Jesús, y eso es algo que también estoy abundando mucho en el podcast, que os animo a escuchar si tenéis tiempo, se llama De Vuelta al Origen, está todo en YouTube y también en otras plataformas de podcast, pero bueno, ahí, vamos, que ahí abundo en el tema de que Jesús cuando hablaba siempre estaba intentando mostrarnos lo que había en los cinco primeros libros de la Biblia, quería interpretar lo que él había aprendido de ese niño, estaba interpretando la ley para que nosotros pudiéramos entender. Vale, entonces yo al pensar en pan tengo que hacer uso de lo primero que dice la Biblia acerca del pan para poder entender de qué está hablando aquí. Y quiero, queridos amigos, referirme a las dos primeras veces que la palabra pan aparece en la Biblia. ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis dejado una foto ya puesta y os habéis ido a comer algo? ¿Habéis visto a esta gente que pone una foto y se van a comer? No me hagáis eso, por favor, por favor. Entonces, vamos a Génesis. Vamos a Génesis porque más lejos no se puede ir. Más lejos no se puede ir. Es el Génesis lo más lejos que tenemos. Génesis 3 dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que te mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vale. Esta es la primera vez que la palabra pan, o sea, el pan aparece en la Biblia, Génesis 3. Pero aquí dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Verdad? Es lo que dijo Jesús de Mateo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Quiere decir que hay un pan por el que nosotros trabajamos y hay un pan que depende de Dios darnoslo. Es un pan por el que no puedo luchar. Es un pan por el que no voy a sudar. Hay un pan por el que sudo en el curro cotidiano. No sé si me estoy explicando. Génesis 3 está hablando de un pan que hay que currárselo. Hay que currárselo. Hay que levantarse de mañana, hay que ir, hay que trabajar, hay que esforzarse y el sudor de la frente te da ese pan. Pero no es el pan del que habla Jesús. El pan que está en la mesa. No, no es ese pan. Mirad. Vamos a ver, hay otro pan. Génesis 14. Segunda vez que la palabra pan aparece en la Biblia. Es Génesis 14, 18. Sí. Dice que entonces Melquisedec, bueno, no me quiero meter en líos ni aburriros con historias, pero aquí Abraham había liberado a su sobrino, lo había liberado de aquellos reyes de Sodoma, Gomorra que habían conquistado, perdón, así quedó Rahomer, bueno, bueno, bueno. Había habido ahí un lío, Abraham había ido a pelear, había vencido y venía con un botín y en el versículo 18 Melquisedec, un rey que sale, no sé se sabe de dónde, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuidado, porque en Génesis 14 no había sacerdocio todavía, los sacerdocios empezaron en Éxodo Levítico y Hebreos, la Carta de los Hebreos explica que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, que quiere decir que Melquisedec es una figura de Jesús, una figura anticipada de Jesús mismo y mira, viene Abraham, el padre de la fe, después de aquella derrota, de haber derrotado a sus enemigos y dice que Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo bendito sea Abraham del Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay un pan por el que trabajas todos los días y ese pan te lo ganas de alguna manera, el pan tuyo, de tu esposa, de tus hijos, pero hay un pan que después de todo el curro hay un pan que solamente te lo puede dar papá Dios, hay un pan que te está esperando después de todas tus batallas y es un pan que reconforta, es un pan que anima, es un pan que bendice, es un pan que ahora os voy a ayudar a definir, ¿vale? Entonces ya aquí ya vamos a flipar del todo, ahora os voy a ayudar a definir, vamos a volver a Mateo, por favor, vamos a volver a Mateo, Mateo 6, estamos en Mateo 6 pero bueno, voy a arrancar un poquito antes, en Mateo 4, si me lo permitís, dice Mateo 4, 1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y cómo no, ¿verdad? Y cómo no, imagínate tú esta cuarentena que hemos pasado sin comer, a estas alturas ya tendríamos algo de hambre, ¿verdad? Algo de hambre igual tendríamos después de esta cuarentena, bueno, Jesús fue llevado por el Espíritu, este ayuno es sobrenatural, evidentemente no puede ser provocado solo porque alguien dice, pues voy a ayunar esto es sobrenatural. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió otra vez, menciona algo de los cinco primeros libros de la Biblia, menciona de Euteronomio y dice, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mirad, aquí está comparando el pan con la palabra de Dios, ¿verdad? Está haciendo un símil, está diciendo que no solo de pan come el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Vale, muy bien, nos vamos a intentar atar cabos, ¿vale? Jesús en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Pero qué pan te estás refiriendo, Jesús? Vale, pues las respuestas serían, el pan por el que trabajo, el pan para comer todos los días. Hombre, está bien pensar que Dios lo suple, pero no es ese el que está hablando. Ese pan nos lo ganamos trabajando, queridos. El pan de nuestras mesas, el pan y la sal y el vinito de nuestra mesa, pues el trabajo nos lo da, ¿no? Dios nos provee la fuerza y la vida para trabajar y para ganarnos ese pan. Pero hay otro pan, hay otro pan del que Él nos quiere alimentar todos los días. Es un pan por el que no trabajamos. Es un pan que compete a Dios darnoslo todos los días. Es una responsabilidad divina que Él nos lo dé y nos lo entregue. mirad cómo cuando comienza el Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Y es la segunda cosa que Jesús ora diciendo Nuestro. Dice el pan Nuestro de cada día dánoslo hoy. son responsabilidades divinas. Dios es nuestro Padre responsablemente y como nuestro Padre tiene la obligación de poner un pan en nuestra mesa. Pero no estamos hablando del pan que comemos, sino está hablando del pan que tiene que ver con su palabra. es la manera en la que Él nos alimenta, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra fe, alimenta nuestro carácter y por eso es tan importante, ahora sí, Mateo 6, vamos a acercándonos a las conclusiones y al final. Mateo 6, ay, ya llegué, me había perdido. dice el pan nuestro quiero volverlo a leer versículo 11 el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Quiero comentaros que esa palabra nuestro de cada día a ver qué os parece esta idea ya lo investigaréis vosotros, no me creáis nada investigadlo vosotros. Esta palabra griega no aparece en ningún en ninguna otra parte del Nuevo Testamento de hecho no aparece en ningún otro escrito en griego. No aparece esta palabra no aparece es la única vez que sucede claro, tanto en Mateo como en Lucas porque hay un paseo está el Padre Nuestro está en los dos en los dos sitios pero es una palabra que no aparece aparece nunca en ningún otro escrito en griego por lo tanto en ninguna otra parte de la escritura. Hay una parte hay una esta palabra está mencionada en Hechos pero se cree que ya con las traducciones esa palabra se entendió para hablar de una cosa diaria o cotidiana pero no no aparecía originalmente esa palabra queridos realmente está si se pudiera traducir ahora mismo tendríamos que hablar de un pan o sea cuando Jesús oro o nos enseñó a hablar hablaba del pan super sustancial ya sé que estáis con cara y este que está diciendo desgraciado desgraciado se ve que que Jesús estaba hablando de algo muy peculiar algo muy particular que sólo a Dios le compete el darnoslo sólo Dios puede darnoslo un pan super substancial trans substancial si se si se permite esta expresión trans substancial entonces de qué está hablando y dice el pan nuestro de cada día volvamos otra vez a los primeros libros de la Biblia éxodo había un pan ¿os acordáis? había un pan que venía todos los días era un pan por el que no se trabajaba el maná ¿os acordáis? el maná del cielo no se podía trabajar por ese pan ese pan venía y justamente esta palabra de la que Jesús habla se puede se puede traducir como el pan que viene el pan sustancial que viene cada día y queridos el tema del maná es muy interesante o era muy interesante porque el maná caía y la orden de Dios era coged lo que toca para hoy no cojáis para mañana coged lo de hoy porque si tú te guardabas maná para mañana ¿qué le pasaba? haber alguien que quiera opinar que pueda quitar su micrófono o activar su micrófono ¿qué le pasaba a alguien que pillaba maná para el otro día? ¿alguien se acuerda? ¿qué le pasaba? ¿qué le pasaba? venga venga una barra una barra de pan para el que contesten Marta Marta ¿qué Marta? se podría le salía un gusano se podría se podría era un pan que no servía para mañana era un pan que solo servía para hoy solo servía para hoy y era una obligación divina Dios se comprometió con su pueblo yo os alimentaré os daré maná había un momento que el pueblo se hartó del maná ¿verdad? y decía oye maná que aburrido todos los santos días y entonces el señor le dice pues toma tus codornices y le dio codornices hasta que le salían por las orejas directamente el pan nuestro de cada día es una alusión a un pan que nosotros no nos podemos ganar no es el pancito no es esa oración perdonadme por favor no es esa oración pobre y miserable de señor pues ponme un pancito en la mesa aunque sea yo voy a comerme mi pancito no ese pan cúrratelo hermanito ese pan cúrratelo tienes fuerza tienes juventud tienes vigor tienes esfuerzo yo te abriré las puertas y tú trabajarás y te va a ir bien y te bendeciré ese pan cúrratelo tú hay un pan que si me compete a mí dártelo es un pan súper sustancial es un pan que sale de mi boca es como Dios diciendo ese pan sale de mi boca y alimenta tu espíritu no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y queridos me interesa que veáis el siguiente versículo porque es es como si él nos ayudara a entender cómo se transubstancia esto cómo se hace real real su pan mira porque eso es el siguiente y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores a ver a ver aquí hay un cambio de monedas aquí hay un encuentro de deseos yo quiero que me perdones Dios ese es mi deseo que me perdones y cuál es el deseo de Dios ¿alguna persona que quiera colaborar? yo deseo que Dios me perdone pero que desea Dios José que perdonemos eso Josefa muy bien que perdonemos la oración la oración verdadera no es un discurso ni un monólogo la oración verdadera es un encuentro de deseos y cuando tú estás orando y estás pensando meditando reflexionando Señor perdóname mis ofensas entonces viene el pan transubstancial de Dios viene el pan viene la palabra de Dios que te dice hijo guapo guapísimo yo quiero perdonarte ¿sabes qué voy a hacer para perdonarte? ¿qué te parece si perdonas tú a tu padre y a tu madre? ¿qué te parece si perdonas tú a esa persona que te ha ofendido? ¿qué te parece si perdonas tú? bueno no tan rápido no tan rápido Señor eso es una cosa que yo tengo que procesar yo tengo que pensar es un proceso en la vida eso que yo perdono vale pues cuando tú perdones me avisas vale la dinámica espiritual queridos es Dios dándonos una palabra y consiguiendo que esa palabra se transubstancie se transforme que ese pan que Dios nos ha dicho se transforme en una realidad de nuestras vidas esa es la dinámica de la vida espiritual que nace en la comunicación íntima con Dios es la dinámica de la vida espiritual muy profunda queridos cuando yo puedo coger las palabras de Dios de lo espiritual y traerlas a lo natural a mí de qué me vale amar o decir amar a Dios cuando no soy capaz de qué de amar a mi hermano que está junto a mí lo que Dios ha dicho yo tengo que coger su sustancia y tengo que traerlo a la realidad porque la palabra de Dios el pan que Dios da es súper sustancial no es el pancito de la mesa como ya he repetido ese pan me lo curro yo pero el pan que sale de la boca de Dios ese me alimenta me alimenta me hace fuerte me lleva es tan así lo que estoy diciendo que mirad que cuando el Padre Nuestro termina termina el versículo 13 luego hay un versículo 14 ¿verdad? y mirad que interesante porque de toda la oración solo recupera una idea Jesús y dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas es decir ¿tú quieres el pan cotidiano? si yo quiero el pan cotidiano pues dale pan a otros tú tú quieres ser perdonado sí perdona a otros tú tú quieres ser sanado sí sé sanador para otros sé terapéutico para otros tú todo lo que tú quieras de parte de Dios que sabes que sale de la boca de Dios transubstancialo ay Dios mío que fuerte suena ¿verdad? cámbialo de sustancia porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que toda la espada de los filos transforma queridos el pan de Dios es transformador el pan que Dios es renovador nos alimenta y nos transforma nos lleva a tomar decisiones para la vida si en la vida espiritual día tras día no estamos siendo corregidos confrontados por la palabra de Dios y llevados a tomar decisiones no nos está llegando el pan nuestro de cada día no nos está llegando yo tengo cada día que detenerme y pensar ¿qué aprendí hoy? ¿qué apliqué hoy? porque esa es obligación divina darme pan el pan supersubstancial entonces yo tengo que pensar hoy que aprendí ah vale que quiero que Dios me perdone vale vale y eso ¿cómo se como se sustancia? ¿cómo se hace sustancia? ¿cómo se cambia de elemento? ¿de que sea palabra? ¿que sea un hecho? ejecuta el perdón ejecuta el amor llévalo a cabo el pan cotidiano nuestro pan de cada día queridos es palabra es palabra que sale de la boca de Dios pero que él espera que no solo la oigamos sino que la pongamos en práctica en ese momento queridos estamos realmente siendo alimentados realmente nos alimenta la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica cuando la tomamos en cuenta y la llevamos a la vida real y para ser perdonados perdonamos y para alimentar alimentamos a otros y para ser amados amamos y para que Dios nos provea nosotros proveemos y para ser cuidados por Dios nosotros cuidamos me estoy explicando queridos amigos pues yo os invito a a pensar en este pan y cada día os invito a pensar qué pan puso Dios hoy sobre mi mesa qué pan sustancial súper sustancial me ha provisto Dios hoy si cada día tomáramos cinco minutos diez minutos en nuestro tiempo de oración uso esa palabra porque es la que tenemos acostumbrada pero que no es la del todo correcta perdonadme uso esa palabra porque la tenemos ya digamos integrada en nuestro en nuestra visión en nuestra cosmovisión pero si nosotros en nuestros tiempos de oración no sólo habláramos sino también escucháramos la voz de Dios y luego reflexionáramos cómo voy a aplicar esto a la vida entonces queridos nuestro desarrollo espiritual sería impresionante nuestro crecimiento nuestro ensanchamiento espiritual sería brutal porque no seríamos meros oidores sino hacedores que es aquello que el Señor quiere la sustancia de su palabra la transformaríamos en realidades concretas y potentes para nosotros nuestras vidas y nuestras familias nuestro entorno nuestra sociedad entonces queridos espero espero que en medio de todo este lío y todo este berenjena en el que me he metido que si éxodo que si génesis que si transubstancial y todo esto espero que podáis rescatar una idea que es donde yo quería apuntar que la palabra de Dios hay que acudir a ella cada día y hay que rescatar de ella enseñanzas aplicables a la vida y eso es lo que alimenta ese es el pan que nuestro padre está obligado como papá a darnos todos los días amén no sé si queréis que oremos juntos Airam Marta yo os dejo ahora os paso el testigo y lo que queráis si tiene que haber preguntas si tiene que haber reclamos si tiene que haber lo que sea pues nada tomamos un momento si tiene que haber una oración oramos pero bueno que vosotros toméis el testigo ahora el relevo y aquí estoy ¿vale? para serviros y seguir orando o hablando lo que quieras gracias gracias y ahí Gracias.